Quiero saber algo de ti, y sin querer estás aquí, ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días de feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tu enamorado, yo enamorada. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas.